Mis queridos recolectores, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo la culminación de mi colección de la Dragon Stars Pero descuiden, no quiere decir que ya no vamos a adquirir más piezas de estas Simplemente es lo que tengo hasta la fecha del 2022 Así que tengas las palomitas, los refrescos y acompáñenme Recuerden amigos que en el canal ya está la revisión de la colección de Dragon Ball Z Y de Dragon Ball GT, esto es para que se pasen y echen una vueltita Y bueno en este mismo mueble aquí tenemos entonces la colección de Dragon Ball Super La tengo dividido vale, esto es como sería lo general Las películas y así Y en la parte de abajo tengo el Tornado del Poder Ahorita lo vamos a ver pues con más detenimiento O sea nada más mis queridos amigos que espectaculares están Me gustaría recordarles que si quieren ver la revisión de alguno de estos personajes Lo dejen en la caja de comentarios y con mucho gusto lo traeremos para un siguiente video Me gustaría comentarles también que pues me hacen falta algunos personajes Incluso ya saben que yo tenía aquí a Golden Freezer Pero por desgracia se rompió la figura Entonces no lo he podido arreglar Ya que quiero comprarme otro vale Para que esté en mejor estado evidentemente Tiene nada más que chulada de figuras Y bueno esperemos que nuestros amigos de Bandai Pues sigan sacando más personajes no de esta colección Porque valen completamente la pena Aquí puse a Gotenx Vale ya saben que acá tenemos pues el estado base No sabía cuál poner pero decidí dejar el fase 3 aquí Ya que queda bastante bien y pues complementa bien este espacio Voy a bajar un poco Aquí tenemos al buen Krilin Al maestro Roshi que es una auténtica maravilla Aquí tenemos a Goku y a Vegeta Madre de Dios como que se movió mi Goku Pero bueno luego lo acomodamos Miren nada más el buen Piccolo Por acá tenemos a Jiren que es una de las figuras que más me gustan Existe una versión de SH Figures de Jiren Full Power Voy a tratar de adquirirlo para traerles una revisión amigos Goku Ultra Instinto Imperfecto Está bastante bastante bien esta figura Y bueno para todos los que sean curiosos Estas figuras tienen una altura aproximada De las 6 pulgadas Vale entre 15 y 16 centímetros Bastante bien Ahí está Hit Aquí puse a Freezer amigos Ya que Hasta acá arriba Tengo a Freezer pero en su forma 1 También espero que saquen las demás formas Porque creo que Se va a ver bastante bastante bien Pues bueno miren Me hace falta también la fusión vale de estos dos También salió Bellito vale En estado Blue pero pues no lo tengo aquí Todavía no lo he conseguido Y miren si bajamos hasta acá Tengo esta pequeña colección Y aquí tengo los de película vale Dragon Ball Z Y GT Y super bueno GT no hay ahorita pero bueno Miren aquí lo tienen Bastante bastante chido este Gogeta Y por atrás está el buen Broly Que acá está pues en su estado como osado Y bien amigos pues esta sería entonces La colección de Dragon Ball Super La verdad creo que es lo que más Tengo en la colección Como pueden ver incluso son dos repisitas Ya que en la parte de arriba está Dragon Ball Z Y hasta arriba tengo pues un pequeño Popurri de todo Ese personaje de allá es de Jax Pacific Es el buen King Cole Está bastante bien esta figura En su momento la compré en 10 pesitos Pero bueno Mesa esfera del dragón Y pues ahí está amigos ¿Qué les parece si pasamos a la madriguera Rápidamente para despedir el video? Espero que les haya gustado el video Si no olviden dejar este pedazo de me gusta Recuerden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún video que yo suba Pedirles de favor que compartan el video Para que lleguemos a más recolectores Y bien esperen futuros videos de Dragon Ball Mis queridos amigos Esto no ha terminado Aún nos hace falta conseguir algunas piezas Así que nos vamos de cacería Un saludo Un abrazo Y nos vemos ¡Adiós! Oh, 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 oh Se me olvidaba el culco ¡Adiós! 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 No filter No filter I got no filter No filter I got no filter